La primera reunión de Sankey Global, Miami, Florida. La primera reunión de Sankey Global, Miami, Florida, Miami, Florida, Miami, Florida, Miami, Florida, Miami, Florida. La primera reunión de Sankey Global, Miami, Florida, Miami, Florida, Miami, Florida. La primera reunión de Sankey Global, Miami, Florida, Miami, Florida, Miami, Florida, Miami, Florida. Pues todos andamos buscando una oportunidad y cuando vimos Sankey creemos que Sankey es el vehículo que nos va a llegar al éxito. Lo bueno es que estos son los líderes que estamos aquí dos horas antes que empiece la reunión y pronto van a ver el cuarto lleno, repleto. Creemos que vamos a tener éxito, confiamos en que todos vamos a trabajar como un equipo porque Sanky es Sanky global y creemos que vamos a llegar al éxito juntos todos. Fantástico. Gracias. Muchos de ustedes lo conozcan y la verdad es que hoy es una bendición de estar aquí con ustedes. Así que yo le doy las gracias a todos por estar aquí cuando va a ser corto eso. Todos hemos trabajado hoy, esto no va a durar más de 45 minutos. Tenemos un plan de compensación monetario que yo personalmente lo he visto en años, en años. Simple, sencillo, duplicable. No tiene que ser una persona que haya estado acostumbrada a trabajar en labor marketing. Hoy, hoy no llegó el plan de compensación. Va a venir mejorado la semana que viene. El señor Jeff Boyle, que es el hombre que lo consiguió, nos lo mandó hasta apenas un par de horas para que podamos disfrutar de él. Así que sin más, yo pongo esta hora con un pequeño video, ¿ok? Sanky, el preso libre de nanotecnología. O sea, aquí hay dos productos. Yo sé que todo el mundo se va a tirar a bajar un poquito el estómago, pero el otro producto, el otro producto, que las células entran y se regeneran, ahí están todos los problemas que tenemos nosotros los humanos. Y todas las enfermedades que pueden existir. ¿Cierto, doctor? ¿Se imaginan ustedes un producto que entre desde su cuerpo y empiezan a regenerar lo que usted tenga una deficiencia? Un productivo por la mañana y uno por la noche. Esos son los dos productos. Aquí lo tienen para que lo puedan ver, pero lo que les voy a decir a la persona es que nos va a molar mucho de ahí esta noche. Por ahí hay un peligro porque hay dos Néstor envueltos aquí. Y el que me trajo a mí. ¿Hay otro más? Este aquí. ¿Otro Néstor más? Más peligro todavía. Hay un cuarto por ahí. No un cuarto de habitación, otro cuarto de Néstor. Imagínense, el Néstor fue el que me trajo a mí el negocio. Y ahorita cuando le explique el plan de compensación, ustedes van a entender por qué se va a poner muy incómodo conmigo cuando yo llegue a una posición en esta empresa. Porque todo lo que yo haga, ¿ustedes saben quién se va a beneficiar? El Néstor. ¿Tienen idea? Néstor, tú debes estar en el banco. Porque eso no está en esto, eso está en lo otro. ¿Verdad? ¿No te imaginas? Estamos jugando, pero aquí estamos en familia, ¿verdad? A veces vienen las oportunidades. Y ya ustedes saben lo que hacen esto. Yo lo que hice por mucho tiempo, fui promotor de música. No voy a hablar de eso esta noche. Pero quiero que entiendan que a mí nunca se me olvida una cosa que me pasó en la música. Yo representé a todos los artistas que ustedes se pueden imaginar. De la República Dominicana, de Colombia y de Puerto Rico. Y un poquito de Venezuela. ¿Ok? Pero hubo un artista que a mí me lo pusieron en la mano. No sé si ustedes conocen a este artista que les voy a decir, se llama... Todavía Edi Santiago. ¿Se recuerdan a Edi Santiago? Ahí son los redes de Santiago. Cuando él fue a salir, en la lluvia, esas canciones. A mí me lo pusieron en la mano y dije, no, 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 yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo los grupos de Colombia. No, 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 no. Edi Santiago, el primer año, me alejó casi un millón de dólares al representante de él en Estados Unidos. ¿Saben quién pidió la oportunidad esa? A mí fue el primero que me lo ofrecieron. La oportunidad que viene aquí hoy, que vamos a empezar en Miami, que vamos a usar para muchos lados, la tenemos aquí. Porque yo creo, yo creo, que la mayoría de nosotros hemos estado en otro negocio parecido a este. Sí, todos nosotros. Hay uno que no ha estado en otro negocio como este. Yo empecé en el primero, que es el papá, y no quiero mencionar nombre, la madre de este tipo de negocio. Y me enseñó mucho. Pero yo como promotor no tenía tiempo para nada. Entonces imagina trabajar en la oficina por el día, y como promotor de música, yo tenía que estar por la noche en el club. Y terminaba a las cinco de la mañana. Nueve oficinas para hacer la gira de los artistas. ¿Qué tiempo yo tenía? Pero un locutor de un emisor de radio, yo no voy a hablar conmigo. Y así como yo llegué, porque a veces, usted y yo no podemos llegar a un lugar, pero a alguien le puede llegar a una persona, que es la persona que me va a llegar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si yo pienso la presentación más mala que he visto en mi vida, puede ser. Pero como con un locutor amigo mío, yo entrego. ¿Me entendieron el mensaje? Pero las oportunidades vienen y se van. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? No se me voy a quedar lo mío. ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí hay una oportunidad muy grande que la tenemos en la mano. Una empresa que va a cumplir este mes de febrero tres años. Y en México, tiene más de 100.000 representantes. Y lo que les voy a decir aquí a hoy, que nos acaban de llegar. Quizás si no lo sabemos todos, excúsenlo, pero vamos a tratar de contestar lo más que podamos de preguntas. ¿De acuerdo? Voy a recorrer un poquitico, por favor. Si quieren apunten una pregunta y la vamos a hacer al final. ¿De acuerdo? Porque esto lo estoy recorriendo, lo recorrimos de tres a cuatro, lo recorrimos un poquitico para presentarlo esta noche. ¿Ok? Pero es el plan de conversación más sencillo que he visto en mi vida. ¿De acuerdo? Vamos a ir a placer. ¿Ok? ¿Qué significa Sankhi? Lo que ustedes vienen ahí. Sankhi significa respeto a energía espiritual. Eso es lo que viene. Y esto viene de origen japonés. ¿Ok? Ahora, en el océano suyo ya ustedes lo miren ya, pero quiero hablarles específicamente. La compañía le llama bienestarios. ¿Qué es lo que significa aquí? Bienestar completo. Porque si no tenemos la combinación de todo, no es cierto. Aquí tenemos salud física, salud mental, salud espiritual y salud financiera. No sé cuál de ustedes es esa le interesa más. ¿Cuál? ¿Cuál de ustedes creen que sea más importante? Con la financiera se arreglan todas las cosas. Por eso ya digo que las mujeres tenemos siempre que... Mira, la respuesta está ahí, ¿verdad? Porque se arregla todo lo otro, ¿verdad? Aquí tenemos el producto de la parte financiera. Ok. El producto ya ustedes lo miran. Aquí lo tienen en vivo. Gracias a Dios, como mandado por Dios, nos llegó hoy mismo. Y lo tenemos aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿Les gustó la presentación? ¿Vieron qué sencillo? Vienen en forma de polvo. Los echen una... Y el que quiera probarlo, mírenlo aquí. Para que puedan hacerlo. ¿Eh? Ahí lo pueden probar. Está fríecito. Una agua aquí pueden usarlo. ¿Ok? No usan depredo noche, aunque lo pueden usar después. ¿Ok? Había una persona aquí y se lo estaba poniendo frío. Pero si se lo toma con un té caliente, va a ser mucho con este tipo. ¿Ok? Entonces, ese es el Belash. Para no perder mucho tiempo, para que no nos vayamos muy tarde. Todo esto, el que lo invitó a ustedes, podemos darle esta información para que ustedes la tengan. ¿Ok? Pero ese es el Belash que ustedes vieron, que ustedes vieron en el video de ellos. Y después, el famoso Ocronuit, que ustedes también lo vieron, que es el que se va a tomar por la noche para aquellas poquitas personas que existen en la ciudad de Miami para poder quemar la parte del mundo. ¿Ok? Ahora, hay cinco fáciles de hacer dinero en este negocio. La van a ver una por una. Una es el arranque rápido. Después, el pool de pares. Todo lo vamos a explicar rapidito hoy. Después, tercero, coaching o un bono de coaching. Después, cuarto, fondo de ahorro. Primero, no sé si bajo el 4 a alguien le interesa cualquiera de estas cosas. Que uno se llama automóviles y debajo de los automóviles hay viajes exóticos. ¿A alguien le gusta viajar? Aquí. ¿Le gusta que le paguen ese viaje? Y que pueda llevar un acompañante. Usted y un acompañante gratis. ¿Le interesa esa parte? ¿Y a alguien le hace falta un carro nuevo? Bueno, yo les voy a enseñar porque la sorpresa la dio aquí una persona aquí. Yo les voy a decir después quién es el carro aquí. Y las ventas por menor, eso a mí no me... No sé ustedes, a mí no me atrae mucho esa venta por menor. Pero vamos a ver la parte del 4 que va a ser muy interesante. ¿Ok? Hay tres niveles para entrar a Sanctum Pool. Que va a costar 35 dólares. El kit, como ustedes vinieron aquí, que está por ahí. Por favor, devuélvenlo porque eso es lo que tenemos para poderse demostrar a varias personas que me imagino que ustedes tengan por ahí. Después va a haber el plan ejecutivo. Que va a costar 100... Esto es dólares. No piensen porque está hablando en México que estos son dólares. Esto es lo real de aquí de Estados Unidos. 199.95. Que incluye también el kit. Es lo que se llama cartera de negocio. Y vienen dos cajas del de uno y dos cajas del otro. El de Belachi y el de Cronui. ¿Ok? Estos son pesos mexicanos. No, estos son dólares. Ese va a ser el plan de nosotros aquí. Disculpe, en este kit de 35 dólares viene la caja de los productos. Sí, después las preguntas vamos a hacerlas después. Para no salirnos. Ya me hicieron dos preguntas en atrás de la otra. El premium va a ser 2.74.95. Entonces va a traer tres cajas de Belachi y tres cajas de Cronui. ¿Ok? Las preguntas vamos a hacerlas al final. Me imagino que haya preguntas. ¿Ok? Y vamos a tratar de contestarlas porque estamos al principio de todo esto. ¿Ok? Estas son las tres formas. ¿Cómo funciona el bono de arranque? El bono de arranque es cuando usted trae a alguien, ¿verdad? ¿Correcto? Por decir. ¿Ok? Hay dos formas. Quiero que recuerden este. Para que ustedes se recuerden. Ejecutivo y el premium. ¿Lo ven bien ahí? Deja ver si podemos hacer esto. Miren. Deja ver. Ahí. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Te ves? Ok. Recuerden. Ejecutivo y el premium. ¿Ok? ¿Está bien si se acuerdan? Ejecutivo y el premium. Aquí la mujer me va a ayudar aquí porque eso no me va a ayudar. Ok. Ahora. Si ponemos a alguien. Nosotros traemos a alguien personalmente como ejecutivo. que vale ciento noventa y tantos dólares, ¿no? ¿Cuánto usted se gana? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Nos traigo a él. El este con ciento noventa y nueve. La compañía me va a pagar a mí. Veinte dólares. Él lo trae a él. ¿Cuánto tú te buscas con él? Veinte dólares. ¿Y yo me busco? Treinta dólares. Treinta dólares. ¿Sencillo? Ahora. En el otro plan. Que es el premium. Si lo traigo a él. Y entro con premium. ¿Yo me busco? Treinta. Treinta dólares. ¿Tu traje usted en México? México no tiene esto. Esto se preparó para aquí para Estados Unidos. ¿Le gustó eso o no? ¿Podría poner otra vez los planos? Ponga ejecutivo. Ciento noventa y nueve. Noventa y cinco. Dos cajas de casa. Ciento noventa y cuatro. Noventa y cinco. Tres cajas de cada uno. ¿Ok? Ok. Vamos a ir rapidito y después visualizamos esto. Ok. Ahora. Si usted no balancea todas tus personales, no paga muy bien. ¿De acuerdo? La compañía ha hecho una cosa como ninguna. Primero, los detalles no podemos entrar todos en la primera noche. Pero lo que vamos a enseñarle aquí es lo básico. En otro momento enseñamos un poquito más amplio. ¿De acuerdo? Aquí, con que usted tenga un 70% de su negocio en una de sus contales, y el 30% entre estas tres o una sola, ya usted califica para todos los beneficios de la compañía. ¿Estamos claros? Si usted trae a una persona que nada más que trae a dos personas, esas dos personas hacen todo su negocio, es lo único que va a faltar una sola plan de compensación que no va a poder ganar. Pero el resto, no va a poder ganar. ¿Entendimos esa parte? No tiene que tener aquí como otra que tiene que tener un 50, después un 20, después un 20. No. Usted no puede lograr con dos de sus frontales nada más. Como usted está empezando al principio, aquí están las primeras tres personas de la empresa, y me miren que ustedes están en el tercer o cuarto nivel de esta empresa, y van a tener que venir todos hacia abajo. Después vamos a encontrar en otro momento la estrategia de cómo hacer esto correctamente para que usted se beneficie más económicamente. No podemos hacerlo todo en la primera noche, ¿de acuerdo? Y ya, damos un poquito de tiempo a nosotros para que lo aprendamos un poquitico más a capacidad. Pero, frontales, lo máximo que usted va a tener son cuatro. Si usted tiene diez, va a tener que poner cuatro, y dos aquí, y dos ahí, y dos ahí. Pero, los que estamos arriba de ustedes, que somos nosotros, vamos a venir desde aquí, que está Raúl, Néstor, digamos que yo esté aquí, por decir, y ustedes van a estar en cualquier posición. Lo que vamos a hacer siempre es tratar de buscar, porque nosotros lo tenemos que hacer fuerte en un lugar, para que esto sea profundo, y llegan a un 70% de suerte, está pago. Cuando tenemos un autoenvío pago, la gente se queda, pues la retención aumenta, y esa es la diferencia del santo. Esa es la tremenda diferencia del santo. Algo muy importante, la persona, a lo mejor, por X motivo, la tarjeta de brincó y no tenía dinero en este mes. ¿Puedo pasar? La compañía te da 30 días completos para que tú recuperes y compres tus dos cajitas, y no pierdes el dinero, ni de tus pares, ni de tus pares, ni de la gente nueva que está entrando referida por ti, te aguanta el dinero, tú compres tus dos cajitas, y te sueltan el dinero. Porque hay muchísimas cosas, y no voy a hablar del bolo del 25%. Hay personas en México ganando, calcula, 50, 60 mil dólares al mes. Si usted patrocinó a esa persona, ¿cuánto es el 25%? ¿150 mil? ¿Eh? 12 mil 500 dólares por una persona. Es importante, por eso yo, desde que empezó esto, me parqueé a la cera mañana que está en esto. Y el nuevo abuelo de mío, le dije, tú tienes que verlo, aquí lo tienes que mirarlo. ¿Por qué? Pero lo abuelo de esto es, amigo. Es sencillo, ¿ok? Va a ganar dinero ahí, va a ganar dinero todo. No es tan complicado, es muy sencillo. Queremos ponerle. Porque las cosas no llegan. Hay que ponerle, hay que compartirlo. Pero créanme, créanme que de corazón, este es otro modelo completamente diferente. Completamente diferente. Y el dinero, ese dinero de entrada, eso fue algo que lo enteramos ahorita por la tarde. Quiere decir que vamos a tener un dinero circulado, que con ese dinero nos va a servir, para las propias cajitas nosotros. Y es importante, yo no tengo que obligarte a que tú compres 8 o 10 cajas, si tú quieres. Ahora, a lo mejor tú tienes una hermana que tiene una peluquería, que tiene que poner 2 o 3 cajas para venderla ahí, también la puede dejarla si quieres. Ese del retail que hablábamos. Comparte 8 cajas, bueno, ahí tenemos la posibilidad que esas cajas... ¡Gracias! ¡Gracias!